Enriquece, andriquece, tiene que empoderar la gracia de tomar, la gracia tiene que tener casca y labra, ya ve, deja, deja el paluncio y de un sitio de pu*****, de un sol de la mano, ya vamos a hacer, pa' de pibela, tiene que entender, pa' de pibela, tiene que entender ¡Oh, él vive! ¡Vive! ¡Oh, él vive! 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 No hay que educar porque casi no querrías animar. Quiero a todos esos latidos, a mí lo que me interese, porque yo sé cómo es el pan del enemigo. Yo viví una vida miserable, yo viví en una casa de maltrato, donde mi pobre de Quiroz, de Quiroz lucha por una escalera, porque me decía, yo sé, me decía por un pantalón, pero no eres mi hijo. Mi padre, mi padre, mi padre, mi hijo y mi mamá, me está hablando de alguien que Dios tuvo que sacarlo de la muerte. Pero vine aquí a darte un cuento, amigo, yo sé lo que es un maltrato, yo sé lo que es un maltrato, yo viví por un maltrato, yo vivía maltrato, mi casa era un infierno, y yo me preguntaba por qué. Los familiares, los vecinos están felices y mi casa se está descubriendo. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Había tomado ventaja en mi casa. ¡Oh, te aboramos! ¡Te aboramos! ¡Te aboramos, mire! ¡Ele es real! ¡Ele es real! ¡Ele es real! ¡Ele es real! ¡Oh, Dios está aquí! ¡Canto! ¡Canto! Quisiera empezar, amigo. Yo quisiera empezar el mensaje. ¡Aleluya! Espera que mi preocupación es lo que yo he vivido. ¡Aleluya! Yo lo vendo. No venía a contar mi testimonio. Pero yo tengo que contártelo. Yo no voy a darme la palabra. Tengo nada de lo que yo pongo en mi corazón. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Mi madre dice que tuvieron que darme como le dan pan pan! ¡Claro a Dios! A los niños para poder que racione. Pero yo no racionaba. Y seguían dándome que no racionaba. Estaba negro como a frea. Pero mi madre no se levantaba tampoco. ¡Aleluya! Y ellos al silencio lo encontraban que hacer. Y seguían dándome pan panzo. ¡Aleluya! 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 ¡Puedo decirlo hoy que tengo 42 años para 43! ¡Pero eso mi vida no se quedó así! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dice mi madre que yo comencé a crecer! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y nada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Casi! ¡Aleluya! ¡Me dio la tortura a Manquiti! ¡Aleluya! ¡En un invierno! ¡En una patura! ¡Casi bajo cero! ¡Y mi padre! ¡Mi madre! ¡Se llevaba al médico! ¡Mi padre no querió porque no llegaba! ¡Mi madre se fue a una velada! ¡Cargándome con una patura! ¡Y mi cuerpo mal! ¡En una patura! ¡Casi bajo cero! ¡Casi bajo cero! ¡Aleluya! ¡Ven! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Ven! ¡Ven! El samaritano vino a ayudarte, aleluya, ¿sabes qué?, aleluya, seguir creciendo, aleluya, y en el momento dado, aleluya, mi padre, el drogado, sí, por eso que yo te estoy diciendo que viví, gloria a Dios, en un hogar de maltrato, mi padre se inyectaba, mi padre se volvía rojo, y cuando llegaba el drogado, se rompía todo lo que estaba en la casa, todo lo que mi mamá cultivaba, con el esfuerzo y su amor, mi papá en dos segundos, Dios destruía la casa, santo Dios, ¿sabes qué?, aleluya, un día mi papá drogado, hasta la tercera, como dice el mundo, aleluya, le dijo a mi madre, arrodíllate ahí, y por el que le dé la Biblia, mi papá debía que le salva, y en una vez yo me estospeta, aleluya, me lo sabía, y le dijo a mi madre, ponte a mi mamá, mi mamá, y ve la Biblia, que te voy a borrar la casa de los tresos, ¡Vive! Yo te estoy contando, cuando te digas, te estoy contando que viví, mamá, un hogar de maltrato, un hogar que cabiera en el infierno, pero como yo era pequeña, no entendía, sabe lo que hizo mi padre, enterrado, tiró a mi mamá por una escalera, aleluya, que un segundo piso, para que mi mamá se muriera, aleluya, porque no bajaba, porque no hagan a los golpes que le daba, físicamente, que mala que lo quería, ¡Viva la Biblia! Para que ustedes vean que nosotros, aleluya, ustedes no son los únicos que han sufrido, gloria a Dios, mucho de nosotros los hermanos, y en la vida que estamos aquí, vivimos por esos lugares que ustedes están viviendo, aleluya, por eso hoy, aleluya, queremos que ustedes entiendan, que Dios está viendo, a abrir mi herida con mojo, que misericordia, ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Mi madre, mientras yo crecida, vivía con mi padre, diciéndole, ¿sabes qué? Ese hijo no es mío, ese hijo es de tu compadre, aleluya, mira cómo era, eran golpes físicos, pero también venían golpes mentales, aleluya, lo mejor, tu mujer, el marido tuyo lo que amorcia, pero lo corte, ella va sacando, pero lo corte mentales, que están destruyendo, poco a poco. Un samaritano vino a llorarte, amigo, que mejor sea, aleluya, seguir creciendo, aleluya, ¿sabes qué? Aleluya, yo como era, como muchos de nosotros, aleluya, yo era bien travieso, mi mamá bebía un segundo piso, aleluya, y yo abrí la ventana del segundo piso, y me fui por el otro lado, en la baranda, ¿sabes qué? Aleluya, yo no entendí, aleluya, pero me había dejado un segundo piso, aleluya, y si no, pues la vecina que se no le cuenta, yo le estuviera aquí, le dijo a mi madre, ¡corre muchacha! Tu hijo está con un segundo piso, que se va a tirar, se va a tirar el piso, aleluya, mi madre, lentamente, comenzó a caminar, lentamente, que yo, aleluya, no la viera, hasta que me pudo agarrar, que yo estaba listo para tirar el segundo piso, así somos, el ser humano cuando se calza, que ya no tiene fuerza, me voy a quitar la vida, porque la vida es miserable. Seguí creciendo, en un maltrato. Seguimos creciendo, aleluya, en un maltrato. Llegó una relación a mi casa, aleluya, que todo iba bien, aleluya, pero en un momento dado, aleluya, se destruyó, aleluya, y yo decía, pero ¿por qué? Porque mi madre sí es tan buena, porque mi madre sin nada va a hacer de todo, por nosotros y por su esposo, aleluya, porque no era mi padre, pero yo la amaba porque fue que él me crió cuando pequeño, después que mi mamá salió de los brazos de mi poca madre, aleluya, estuvo que salir corriendo, amigo, porque mi papá cuando llegaba, seguía viernes y llegaba lunes, venía a golpear a mi mamá, aleluya, avanza, tanda, después que disfrutaba los cuiquetes, venía en el hombre de la casa, a creerse, en calzana, ava, creerse, en calzana, ava, ava, tanda, yo soy el grande aquí, ¿sabes qué? Amigo que le escucha, el cante se llama Dios. ¡Canto! ¡Moderoso! ¡Esta le falta la mano ahí! Esa muchacha que tú ves ahí, que cantó ahorita, es mi hermana, ella te puede decir que nosotros vivimos bajo maltrato, aleluya, pero ¿sabes qué? La mano de Dios va a nunca, que se amparó a casa, aunque estábamos apartados de Dios, y no es como misericordia de los otros. ¡Vive! ¡Veita gloria! ¡Veita gloria! De otra relación en mi casa, aleluya, porque el hombre, aleluya, tiene una palabra dulce, ava, canda, va, sa, ma, ricorda, va, soy, ava, canda, va, soy, eso sí, el hombre viene con palabras buenas, el hombre viene con palabras buenas, pero después del tiempo se va de cuenta, a la banda lo que es, o la que es, aleluya, porque es a parar, me está buscando descubrir, ¡Aleluya! Llegó a otra casa, y ese era más malo que los primeros dos. Ese, con el que yo andaba, ese no tenía, no pensaba dos veces, a soltar el candillo, con ese yo comencé a crecer, gloria a Dios con ese, aleluya, lo que me había era menos de cinco pies, ¿sabes? pero no era fácil, y yo comencé, a estudiarlo, y yo decía, guau, esto no es fácil, aleluya, y no pensaba, en la perna mano, no era temprano, para dar los propósitos cualquiera, porque era bravo, veneré con la vida, así que siento bravo, aleluya, y con ese, comencé a crearme, y comencé, a ver las manias, a ver cómo vengan, en los sitios, cómo se movían, a la paz, a la paz, a la paz, y seguía, y eso me comenzó a gustar, dinero fácil, alma fácil, gente fácil, y eso me gustó, amigo, y me olvidan, yo no vengo a juzgarte, amigo, yo no vengo a señalarte, yo no vengo a gritarte, nada, no te quiero decir, lo que yo viví, lo que es vivir sin Dios, lo que es una familia, si no es vivir sin Dios, perdón, lo que es una persona, aleluya, poder clamar al cielo, y no encontrar su corra, eso lo viví yo, amigo, y comencé, a introducirme con este hombre, aleluya, yo comencé, a vender, aleluya, un montón de cosas, que ustedes saben, que no tengo que caer hasta la moración, porque usted sabe lo que es, lo que yo le estoy hablando, y comencé, a meterle con gente, y enfrente, aleluya, y introduciéndome, y me decía, wow, ahora yo tengo gente, aleluya, que me va a quedar de verdad, ahora yo no necesito andar con alma, ahora yo no necesito andar con tres tabacitos, ahora yo tengo gente, que me pueden va a quedar de verdad, ahora yo tengo gente, que me decía, cualquier problema que tengas en las calles, tú vas a ir sin algo, porque lo más es fácil, aleluya, así que mi agente ha tirado, y yo decía, ¿por qué es esto? porque esa manera es así, trabajo va a ser en tu mente, trabajo para bajar la mano a la sal, para ganar tu corazón, pero ese es el trabajo de esa mara, envolvente en eso, pero esa marita nos vino a ayudarte, y aquel hombre comenzó, y yo comencé a seguir los pasos, lo que decía él, ya no hacía caso, lo hacía yo, yo decía, dame ese lugar, y yo recorría a él las cosas, aleluya, porque ya quería, ya quería tener el dinero que tenía él, aleluya, que yo veía, de lo fácil que venía y traía, y salía los dineros fácil, yo te puedo hablar de eso, yo me metí en eso, aleluya, ahí es mi hermano, esto es sencillo, yo miro lo que él hace, y yo me lo hago después, aleluya, y comencé a hacer un truquero, aleluya, yo truqueaba a mi amigo, aleluya, yo truqueaba, porque sabía, lo que vio, que esa cara me estaba volviendo, pero ya no me estaba dando de cuenta, y a los mismos amigos los traicioné, aleluya, porque yo quería todo, yo quería controlar las cosas, yo quería volver más grande, ahora la canta, más sueño, más fuerte, más para que me llegue el día, de alcanzar la vuelta a mi vida, ¡Vive! aleluya, poderoso es tu nombre, que no puede dormir, por disparación, preso muerto, ese era mi tema, en la calle, a todo el mundo le decía, ¿sabes qué? a mi preso muerto, ¿sabes qué? porque después de que tú te acuerdas ahí, no es fácil salir, amigo, después de que tú te acuerdas ahí, aleluya, que tiene gloria a Dios, la gente encima, que tiene gloria a Dios, el tanto de lo probado encima, que no puede dormir, aleluya, abajo el don buen soy, abajando a la saba, el iba abajando a la salla, el abajando a la salla, pero samará sabe trabajar mejor que uno, samará tiene poder limitado, pero tiene poder y sabe trabajar mejor que tú y yo, aleluya, y si le damos puerta abierta, él sabe cómo trabajar conmigo, ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Y tú sabes lo que hicieron, ya el mismo bando se estaban truqueando, todo el mundo estaba jalando para lo de la aleluya todo el mundo decía abuelo hoy eres tu, mañana eres tu hoy eres tu, mañana eres tu pero sabes que amigo me tocó con el socio que yo andaba alaba, alaba al sol alaba al sol el socio con el que yo andaba un día dijo una palabra que con el que yo me pasaba que no tenía miedo para dar los plomazos me dijo, ahora escuchando esas palabras lo que lo vi a ti verdaderamente ese es tu amigo verdaderamente en la bata en el momento en el piso ahora que tu decías tu amigo ahora que tu decías tu amigo ahora yo te pregunto ese es el socio tuyo ese es el que tu decías, ese es tu amigo cruza maricado mira ayudarte amigo gracias señor gloria a Dios gloria a Dios y a los gloria me tenía gracias señor por tu diciendo gloria a Dios aleluya pero los gloria me tenía acosralado porquequiera que me paraba parecían, aleluya y yo decía ahora yo me tengo que cuidar porque me tienen pelado y me lo decía, estamos locos por agajarte estamos locos por cogerte ya sabemos lo que hace ya sabemos donde anda ya sabemos que hoy te viste de este color y mañana te cambia ya sabemos como caminas ya sabemos con quien te pasa pero estamos buscando la oportunidad de agarrarte pero sabes que aleluya, yo le doy gracias a Dios porque la oportunidad que viva mi vida porque yo me estaba muriendo y una agarrada panda, y una sobredosis y aleluya, y ahí yo le doy aleluya la oportunidad de agarrarte para que regale conmigo se está hablando de alguien que fue un sol que no es la crisis y se apartó la Biblia dice que cuando uno se aparta de este camino vienen siete peores que el que estaba allá dentro dice peor más adelante dice que el postrero el postrero de esa casa va siendo peor que lo que tú no hacías antes ahora faltado lo haces peor ese es el trabajo del enemigo y llegó el momento duro a mi vida mira como me llegó andaba con diez socios y los nueve que andaban conmigo porque yo era el número diez eso es nuevo, aleluya me vieron allí tirado y sabe lo que dijeron hay que seguir el resto, aleluya si este se está quedando porque se quede aleluya y yo decía wow, pero que pasa y uno decía uno de mis amigos decía mira, Rafael se está muriendo loco Rafael, mira como está cambiando lo que dijeron lo que dijeron de que el sol se va a nosotros que lo vieron aquí A que tú veas Yo lo andaba sobre Y nosotros se fueron Solamente uno con miedo Metido a mi casa Me decía Chico No te mueras brother Chicos yo estoy viendo Algo diferente en tu cara Que está pasando contigo Mi cabeza comenzó a instar Y el socio que estaba guiando Estaba desesperado por llegarme de casa Me decía socio no te mueras No te mueras aquí brother Y yo decía amado me estoy muriendo Siento la muerte, siento a vivir La trata de llegar a balsa Y se hace en arro Que quiero llegar a los brazos de mi madre Porque yo me estoy muriendo Socio no me dejes aquí Y aquel socio me dejo a mi casa Aleluya y sabes que Dios tuvo misericordia Ese día llegó mi madre Y yo le dije madre El padre Me estoy muriendo Me estoy muriendo madre Que está pasando contigo Estoy cambiando de color En mi cabeza y tiempo mal Aleluya me voy a hacer Vive A su nombre 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 Sabe lo que fue Tú sabes por qué usted está de pie todavía Porque todavía un ancianito Como una abuela Como una madre Todavía está doblando ropa Amén Y señora Aleluya Ustedes pueden decir Aleluya Yo corrí de suerte Hoy 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 me la pasé Aquí no hay suerte ¿Tú sabes cómo es la suerte? Al que juega Al pega Tenga Eso es suerte Pero tú no puedes decir Guau Me libré de la muerte Tú eres de Dios No Es que Dios te está dando break Es que Dios te está dando oportunidad No es que tienes suerte No es que lo que estás cargando Aleluya Te está librando Eso no te libra Lo que te libra de la muerte Se llama el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! No es lo que te pongas No es lo que te calques No es lo que digas Responte esto Que esto te va a cuidar No Eso no cuida Ni al más santo Lo que cuida Al hombre y a la mujer ¡Dime! ¡Aleluya! ¿Qué usted me dice? Yo sé que es eso también Si a mí también me introducieron en eso ¡Aleluya! A mí querían ¡Aleluya! Me pusieron ¡Aleluya! En un vaso de agua Un reclato Para que el santo ¡Aleluya! Me cuidara Pero ¿sabes qué? El santo nunca me ayudó Y el santo mató Más poco me habló ¡Vive! Yo no vengo a juzgar a nadie No vengo a decir que la experiencia que he vivido Mi alma adora a Dios ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque uno de mi familia Era un duro en eso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a todo el mundo ¡Aleluya! Le hablaba Pero ¿sabe qué? ¡Aleluya! En el momento duro A él no lo que dio Lo asaltaron Le quitaron el carro Le quitaron la cartera Le quitaron todo Y yo digo ¡Aleluya! ¿Quién es un santo que te está cuidando? ¿Quién te dejó pelado? ¡Vive! Aquí el santo se llama Rey de Rey Y Señor de Señor ¡Aleluya! Yo no vengo a señalarte ¡Aleluya! Usted es el mismo valor que tiene Dios con nosotros Lo tiene Dios con ustedes ¡Aleluya! Nosotros no somos mejor que ustedes ¡Aleluya! Lo único que la diferencia es que nosotros Descendimos a Dios Y nosotros queremos que Dios también Este es su corazón ¡Amén! ¡Qué lindo eres Dios! ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Y ese momento me llegó ¡Aleluya Dios! Hoy en día Sigue siendo mis amigos Porque yo no puedo guardar rencor Porque Dios hizo algo grande en mi vida ¡Qué lindo Dios! Dios puso un corazón de carne ¡Aleluya! Y cuando cada vez que los veo ¿Sabes qué? Todavía tengo uno Que cada vez que me ve ¡Aleluya! De lejos Los ojos comienzan A ponerse de rojo Y cuando llegan de mí Le dice ¡Chico! ¡Cuántos lágrimas en los ojos! ¡Chico! De verdad Que todavía Yo puedo vivir Esa experiencia Cuando yo te estaba muriendo Pero ¿sabes qué? Verdaderamente Yo no creí en Dios Pero yo veo que hay un Dios poderoso De verdad que anda contigo Lo mismo Porque estamos muriendo El lado mío Y ahora yo veo Dios Todo lo que está haciendo contigo Y ahora por mí Ahora para que Dios Hace lo mismo Que hizo contigo ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Amigo Están entendiendo Mi socio Lo que era mi socio Lo que Dios ha hecho Lo ha transformado en mi vida ¡Vive! ¡Vive! Mi alma adora a Dios Y ese es el que estamos presentándote ¡Sí, Señor! Yo quisiera haber leído la Biblia Era el mismo pasaje que leyó Predicó la sierva de ayer Era el mismo Porque es el mismo tema Lo único Que la diferencia es Que Dios usa a sus hijos Gloria a Dios Como Él quiere ¡Aleluya! Pero es el mismo mensaje De salvación Es el mismo Que amados Y amores de misericordia Es el mismo ¡Aleluya! Lo mismo Que Dios quiere Contigo ¡Vive Dios! Yo lo vería Con esto en mi mente Amigos Yo lo vería A través del mensaje Amores de misericordia Pero Dios Pero Dios le ha aplacido Hacerlo así No porque yo quise ¡Aleluya! Pero Dios conoce La necesidad De cada uno de ustedes ¡Aleluya! Nosotros podemos verle a ustedes Y si usted me dice a mí Que tiene dolor de cabeza Yo se lo puedo creer Porque yo no estoy Metido dentro de ti Pero si usted le duele la pierna Y está cogiendo Yo puedo ver con mis ojos Que tienes una condición Porque yo de Dios Lo puedo ver con mis ojos Pero dentro de tu corazón Las heridas Yo no las puedo ver Lo que tú estás pasando En tu casa Yo no lo puedo ver Porque estás Eso está en cámara secreta ¡Aleluya! Pero lo que puedo ver Mis ojos De eso yo te puedo hablar Pero Dios De tu infinita misericordia Está viendo Lo que está pasando En tu casa Está pasando en tu vida ¡Aleluya! Y va rumbo al fracaso ¡Aleluya! Y Dios no quiere eso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te siga amando Amigo Dios te siga amando Gracias a Dios Por tu misericordia Y mientras Cristo No venga a esta tierra A buscar la iglesia Te dirá Abrándote Porque dice la Biblia Que eres paciente Para que nadie se pierda Cuando usted se le pierde algo Usted es diligente Se desespera Le da coraje Le da tantas cosas Le dice El hijo Le dice el esposo Le dice el sobrino Ayudame a buscar Aleluya Porque se me perdió Al vino del cuerpo Y eres inteligente En gloria a Dios Buscarnos Pero Cristo Hace dos mil años Está diciendo A la humanidad Que quiere que Corre a los brazos Porque sin él Porque sin él Nada va a poder Hacer El ser humano Que lindo Dios Que Dios Si adoramos Aleluya Ya lo termino amigo Santo Yo no voy a ir más allá De lo que Dios no me diga Que bueno eres Señor Pero Dios fue claro contigo Pero Dios fue claro contigo Una vida para Cristo Una vida para Cristo Aleluya Si usted quiere sentarse Conmigo cinco minutos Yo le puedo contar Todo lo que me ha dado Dios Ha dado una familia Como el hermano Edgar Un muchacho Que comía De los zapatones Y tiene una hermosa familia Aleluya Vivimos Vivimos una vida Casi diferente Aleluya Pero Dios ha sido Me dice que Dios son con nosotros Y nos ha dado vida Mira la abundancia Familia Hemos dado Mira Es de Dios Que con esto me decía Aleluya Que Dios No es un merecedor De lo que Dios nos ha dado Yo le he dicho amigo Yo no soy merecedor Pero usted No es Dios Amén Yo estoy gozando De lo que Dios me ha dado Porque fue él Porque yo no quiero caer Si no me dijo ¿Sabes qué? Ahora salíme del peñado Ahora salíme del fracaso Ahora me diga Donde yo soy Es la cualidad Es la maravilla Una vida No me he visto No me he visto No me he visto Salir No me voy a bater Mira la mujer Se murió Con las botas Por estar hablando con él Y siempre me dijo Que yo te voy a borrar Para que usted Vean que las oraciones Hay gente que Dora por usted Para que usted Donde yo vivía antes La verdad Pasaba todo Era la mujer Que iba a la iglesia Y a Dios Y siempre me decía La mamá de usted Llega a Cristo Llega a Cristo Que Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por favor, tráiganlos aquí tráiganlos, queremos hablar con estos niños son los niños que están crecidos son los niños que van a ser los profesionales del mañana Aleluya, ustedes tienen que levantar vallados por esos niños ustedes tienen que cuidar a esos niños Aleluya la boca estaba así, estaba así, pero estaba así porque San Pedro no se relaja por nadie hemos visto Aleluya, niños Aleluya, que no quieren saber yo mismo, mira, tú sabes qué yo mismo, niños, decir yo estoy aborrecido de mi vida a los 8 años yo me quiero matar, traigo, niños y siento eso mi vida ¡Ahora, vamos, vamos! cuando tú dejas por ahí, yo te animo procúrate mucho por él cuando tú dejas por él, procúrate por él, Aleluya yo no estoy diciendo que estoy en el padre malo a mi padre malo pero son malas, alguien lo juro con la mente de los niños son inocentes, no saben con quién están peleando ellos son inocentes, ellos son extraños, a este, a la gente de los 30 años a la tanta visión, 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 a la sola Gracias amigos Yo te diga lo que nos dio la luz Yo te diga a cada amigo Que nos permitiera estar bien Te doy gracias a cada uno de ustedes Por ser generosos con nosotros Por estar pendientes a cada cualquier cosa Que necesitáramos en estos dos días Yo le doy gracias a Dios por ustedes Por estar pendientes Si ustedes me dijeron Por estar con nosotros Si somos nosotros No nos hicimos perdidos Pero por estar y estuvieran aquí Y eso fue lo que nos hicieron ustedes Estar pendientes a lo que Dios Estaba hablando de ustedes Venga y pasa por aquí a ver Para hospitalizar este cuerpo ¡Viva! 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 ¡Viva!